hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión es 11 de noviembre 11 11 saben que es mi número favorito y hoy es el día donde les muestro mi colección actualizada mi colección de cubos 2023 si a ti te gusta saber qué más cubos tengo pues tengo una lista de reproducción donde están todos los vídeos de mi colección y me gusta hacerlo así cada año para que puedan ver los vídeos pasados y vean cuáles son los cubos que tengo realmente tengo muchos más cubos pero no me gusta hacer con un vídeo otra vez general porque sería repetir mucho y ya saben yo cada año que es 11 de noviembre les muestro mi colección estos será dividido en dos vídeos usualmente son 23 donde muestro pues lo más genérico que en esta ocasión es esto y en otro vídeo les voy a mostrar como lo más especial que son más que nada regalos de amigos de familia y pues nada en esta ocasión es como lo más genérico lo que fui comprando en todo el año y pues nada vamos a empezar tengo aquí todos estos cubos básicamente son todos y tengo aquí un par que están a mi izquierda que no están en el plano porque ya verán porque pero bueno vamos a ir empezando poco a poco empezando poco a poco básicamente y pues nada no sé dónde empezar bueno vamos a agarrar esto de la esquina ya que estamos miren este es un cubo lego este no es la gran cosa realmente no tengo legos para probar si podría funcionar el ponerle las unas plaquitas de aquí para hacer este bloqueos y tal pero no la verdad no he probado eso yo sólo lo compré y pues le puse las las tapitas estas y no está bastante bien por otro lado tenemos un vamos a agarrar no sé por ejemplo estos dos no sé vamos a ir vaciándonos esto vamos a ir haciendo medio rápido estos son unos cubos bastante interesantes no me acuerdo qué marca creo que son magic si no me acuerdo magic o una cosa así no me acuerdo bien la marca pero me salieron baratos creo que me costaron 100 cada uno o 100 los dos no estoy muy seguro y no me acuerdo los compré en un torneo en el is cube 2023 a un chico que lo estaba vendiendo pero me parece muy curioso porque por ejemplo este tiene el código de colores normal como pueden ver aquí tengo otro cubo y tiene el código de colores bien pero este tiene unas caras invertidas porque por ejemplo aquí está bien el azul blanco amarillo pero aquí es naranja y rojo o sea como que dos de sus piezas están invertidas entonces me parecieron muy curiosos y por eso los compré en su momento la verdad no sé si sean raros o no pero simplemente los me gustaron este este ya que lo agarré es un 3x3 también es muy normal este es un kigi m pro este me lo dio kigi gané un sorteo y me lo regaló kigi así que está bastante bastante bien y ahora que lo recuerdo no lo había traído pero me acaba de acordar que me lo regaló junto con este la verdad muy mal yo pero bueno me lo también recibí este 4x4 este año que también fue parte del sorteo o sea yo gané el sorteo que era este 4x4 es un kigi juan no me acuerdo cómo se pronuncia pero era la versión 3 como con lo más chido por así decirlo porque es de su línea económica pero era la versión 3 o esa versión 3 no como más mejorado pero no me acordaba y al final pues gané este pero también venía el regalo el kigi m pro entonces pues gracias kigi si estás viendo esto no me acordaba del 4x4 pero pues ahí estamos y hablando de sorteo pues de una vez no miren yo yo gané también este año el sorteo de bueno este lugar en el año pasado pero lo recibía a finales o sea como por diciembre así pues ya no entró en el vídeo de la colección pasada pero ganamos lo que son toda esta colección de cubos que son estos cuatro y este si son los días y solar m y pues están bastante chidos esto me gusta mucho son macarón poco se habla de los macarón pero son muy bonitos y una ya tengo casi todos giran muy bien tienen imanes o sea es son cubos que podrías practicar con ellos pero pues el código de colores no sé si te funcione mucho tenemos lo que es el 3x3 2x2 y también tenemos un 4x4 aquí que todos giran muy bien en todos son y todos tienen imanes y todos giran súper bien y por aquí tenemos el 5x5 que le vamos a hacer un patrón alternado para que lo vean un poco ahí casi me equivoco ahí están a la verdad que sí son muy bonitos son muy bonitos ando como muy acelerado pero bueno no la verdad es que no son no son la gran cosa pero bueno también ganamos este sorteo en su momento y pues nada muy agradecido con dianjeng si está haciendo esto muchas gracias por el premio y vamos a irlos juntando vean ya poco a poco nos vaciamos es que esto es como lo más genérico tampoco hay mucho misterio miren por ejemplo este este lo compré con uno de miren me acuerdo que fuimos a la ciudad de méxico mamá y yo y compramos varios bueno yo compré varios cubos y venían como cositas de regalo venían cubitos llavero que bueno o cubitos pequeños miniatura y también venían como algunas snake o bueno unos venían con snakes y tal me regalé un par de esos llaveros cubos porque estaban un poco feos y pues decidí quedarme con el más padre que era este y también regalé las snakes entonces realmente sólo me quedé con esto y los cubos que compré bueno que venían en esos paquetes era este 3x3 que gira muy feo pero como no tenía ningún fibra de carbono pues me pareció buena idea comprarlo pero la verdad es que está bastante feo no no lo recomiendo también venía este este que es como un regalo que es como para principiantes porque es muy muy fácil pero bueno también venía este y pero este gira mucho mejor por cierto me falta mencionarlo pero si gira mucho mejor que el que su versión cobra este gira feo pero este pues es decente este sirve para aprender un poco y también compré esta pirámide que ésta sí me sorprendió muchísimo muchísimo porque está para empezar tiene colores macarón también se puede considerar y gira súper bien tienen como un como un giro antiguo y ya les mencioné en su vídeo que es lo que hicimos que me encantó pero quiero decirles que más que nada estoy muy contento con estos cursos porque el vídeo se hizo muy no sé si famoso popular viral como le quieran decir porque es el vídeo ahora más visto de mi canal o sea tiene como 7 mil reproducciones una cosa de 6 mil y la verdad que padre porque no esperaba nada de ese vídeo o sea realmente fueron cubos que son muy baratos me costaron en los paquetes o sea les digo que venían algunos tenía una snake otro nada más tenía otro nada más tenía uno de los llaveritos estos feos pero era más como grande y así les digo que eso lo regalé pero me quedé los cubos porque realmente yo iba por los cubos pueden ver el vídeo o sea o si ya lo vieron comenten si ya lo vieron pero sí y la verdad me ha hecho muy feliz que ese vídeo se hiciera tan famoso por así decirlo porque pues ya casi estamos llegando a mil suscriptores así que suscríbanse si no estás suscrito suscríbete aprovecho para mencionarlo pero sí y este cubo me encantó se me hizo muy muy padre me gusta muchísimo es de mis de mis cosas favoritas que me llegó este año porque me sorprendió creo que me costó con 50 pesos como un poquito más de 2 dólares o así y una cosa hermosa la verdad me encanta vamos a mostrarlo una vez más porque es muy bonito vean y es que aparte como que suena antiguo mire no 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 es bellísimo es como un clic pero de eso así como como rústico no sé cómo decirlo pero es increíble me encanta este cubo que más podemos mostrarles bueno pues ya agarré este sin querer este lo compré igual así también lo compré en la ciudad de méxico si no me equivoco un día que fuimos otro día que fuimos porque a veces solemos ir mamá y yo seguido pero este lo compré y también es una marca bastante equis pero está bastante bien bastante bastante bien y pues nada este me sirve que más un este por ejemplo estamos hablando mucho fibra de carbono este estaba bastante interesante es un como se dice penrose que no tenía ningún penrose y me compré este porque lo vi en una feria que hicieron aquí en donde vivo el 16 de septiembre sabía feria donde vivo en 16 de septiembre y lo vi a lo lejos y me gustó mucho y pues lo compré también estaba muy barato creo que me costó 50 pesos si no me equivoco pero cuando estábamos grabando descubrí que también es spinner vean ahí o sea una locura o sea yo lo compré porque no tenía ningún penrose y dije ah pues aprovechando la oportunidad no pero aparte es spinner vean qué locura qué locura hermanos de verdad me sorprende muchísimo que esto pueda ser un spinner así que dos por uno que más miren por ejemplo estos también los compré en una feria aquí donde vivo pero fue otra esto los compré en una feria del libro que hicieron aquí por donde vivo y pues nada este también me salieron bastante baratos creo que 50 cada uno una cosa así y se me hicieron súper cool metes de de ponis no sé si de my little pony específicamente creo que sí pero me gusta mucho y giran súper bien súper súper bien este también es me gustó más porque pues si me gusta un poco más el fútbol que los ponis hay este aquí estaban pero bueno y nada está muy cool están súper cool este es me pareció no complicado pero sí más que está porque este pues tiene colores entonces básicamente es mucho más sencillo y con la orientación de centros pues pues se vuelven interesantes la verdad fue una buena combinación de cubos y pues ya que estamos hablando de ese tipo de cubos también compré este este lo compré con mi amigo de cubos la ni este de mario bros está súper chido me tenemos aquí a mario tenemos a luigi peach tout a todos y a joshi aunque está mal ni siquiera sabía que lo había dejado que no lo había culminado la última vez que lo resolví a ver pues ya está ya está ahí está yo chip está bastante peor padre también también gira súper bien y me igual muy barato como 50 pesos no sé qué más podemos escribir este este lo compré y dónde compré este este que lo compré en un tianguis aquí en mi pueblo a no este lo compré bueno sí en un tianguis de pero no en mi pueblo pero sí un poco cerca y me costó igual como 50 pesos y no tenía y pues se me hace un diseño bastante interesante es como un online y pues está bien también me costó creo 50 pues mucho de 50 pesos también compré este alguna vez que fui a la ciudad de méxico este es un hay nomás conseguir cómo se llama este o o siro cero no porque el otus cube es el otro no es el que es como un miro no este es el hay no me acuerdo pero bueno compré la versión spinner también porque pues si vas a comprar una versión de este uno por uno que sólo giran sus centros por así decirlo pues mejor que sea la versión spinner aparte miren se ve súper cool ya tengo dos cubos spinner bueno creo que no tengo otro verdad sí creo que ya son tres y por acá tenemos este este pentacle que es de la de baratitos o sea porque el pentacle de aquí y es bastante más caro pero gira muy bien este me gustó mucho gira súper bien nada más que si te puede llegar a ser pop y éste tiene un poquito de a eso me refería hermanos se los juro que no lo hice a propósito se los juro se los juro que no lo hice a propósito pero sí ya sabía que podía llegar a ser pop pero nada miren se pone muy fácil gira muy bien la verdad es que estaba bastante bien miren si lo alineas bien no te hace pop y gira bien de verdad que está muy bien me sorprendió mucho este también el clover el clover gira bastante bastante bien vean y si se puede este este se puede deformar miren aquí lo dejas y te llevas hoy llevas esta pieza de paseo ya viste está súper bien está bastante entretenido les digo que tienen un plus porque como son fibra de carbono si eres un poco bueno tienes algunos ratones obsesivos compulsivos como yo pues te va a dar ansiedad de esto y lo vas a resolver también que las piezas concuerden que los pétalos estén bien entonces la verdad eso le da un poco de plus y me gusta me gustan miren aquí lo tengo mal tendré que arreglarlo no me voy a dar cuenta de verdad pero si yo siempre me suelo dar cuenta bien por ejemplo estos dos están más tendría que cambiarlos o tal vez no pude y por eso lo dije así no si en general vean todas las caras estaban bien excepto esta tengo que entrecar ahora el rojo ahora ya ya tengo trabajo ya me quedé con trabajo amigos ya me quedé con trabajo mucho 3x3 tuve mucha modificación de 3x3 pero antes de esas modificaciones vean también me pedí por mercado libre este estos los pedí no me acuerdo así están súper baratos este con este y vi me costaron 100 pesos y un 2x2 igual este macarón a no bueno si el 2x2 era macarón este es el neón de kiji este es un 2x2 neón de kiji y este también es el león 3x3 de kiji esto me los quede porque pues no los tenía o bueno en nuestra versión y pues me parecen cool el sobre todo el libio libio y se me hace que gira mucho mejor que su versión en que no es esta pues porque yo tengo el otro y no me gusta tanto la sensación de giro este me gusta más y aparte visiblemente es mucho mucho más bonito a mí me gusta muchísimo más este y me salieron como en siempre eso si no me equivoco y era este más este y vi más un 2x2 que regalé en el último sorteo que hicimos entonces la verdad estuvo estuvo súper bien por otro lado también este 3x3 me lo regalaron en una tienda de esas que donde les digo que compré en ciudad de méxico me dijeron les dije cuánto este mejor no es y ya te lo regalamos y yo no pues muchas gracias porque ya les había comprado bastante porque por ejemplo ahí también compré este y compré este no el mismo día pero ya pero como que creo que ya me conocen pero estos dirían son bastante interesantes este no me acuerdo cómo se le llama déjenme en los comentarios cómo se llama este porque si tiene nombre y este es una pirámide y pirámide hexagonal si no me equivoco porque son seis lados y es una pirámide seis lados básicamente este está muy bonito este lo mostré con otro cubo que para mí era más como más estelar en el vídeo pero antes les gustó mucho este y pues si no si lo pienso bien es que este es bastante más interesantes es una pirámide vi pirámide o sea está bastante cool este es de bien como les comentaba y este también pero es que no me acuerdo cómo se llama este este cubo como como si cómo se llama no me acuerdo y son bastante sencillos porque ninguno tiene orientación de centros vean aquí están los centros donde la verdad no son tan difíciles y pues no están bastante bien para la colección voy a tratar de conseguir todo ese tipo de cubos de de diánsen también hay en esa misma tienda compré este 2x2 que es un 2x2 que tiene esta forma que está bastante bien hay otros modelos bueno otros patrones de colores pero bueno yo nada más tenía en este clásico y fue el que agarré este 3x3 me lo dio como dani en la primera vez que nos conocimos en el disque y pues nada está chido no sé por qué no lo metí en el otro vídeo pero ya sabrán por qué ya sabrán por qué pero sí de este sí me lo regaló dani de cubos dani vean está súper cool este es un es de gan de hecho necesidad bien pero de gan hay unos diaberitos de gan que son como mosaico miren ahí está el lobo de gan o sea es un es un es un cubito chiquito pero de gan o sea para que los que digan es que gan es muy caro pues éste cuesta como 30 pesos 40 entonces no hay pretexto pueden comprarse algo de gan este de 3x3 también lo compré en el iskyo ya que estamos hablando del iskyo y nada es un llavero un gira un poco feo pero como es de goku me gustó mucho bien es goku este es un gohan pero bueno es y este es goten es goku de gt goku del normal el goku de zeta y el goku de goku también de dragon ball normal me gusta mucho el dragon ball entonces ese me parece este es un 3x3 que brilla en la oscuridad en teoría pero la verdad no lo tengo encerrado en una caja entonces la verdad no lo he probado mucho sí sí sé que brilla pero no sé qué tanto porque casi no lo he probado la verdad me gustó el concepto pero lo tengo encerrado en una caja y tenemos este que es muy padre este hay como se llama si no me equivoco se llama helicópter 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 no olvidé el nombre la verdad también pueden dejarlo en los comentarios pero este está muy cool porque me tiene el tipo de giro de un 2x2 es un 2x2 helicópter corner helicópter una cosa así no me acuerdo bien pero corner helicópter si no me equivoco porque tiene los giros de helicóptero vaya de helicóptero que serían estos tienen los de estas esquinitas que él también lo vuelve súper complejo y el de 2x2 normal puedes girar aquí puedes deshacerlo por acá este y luego por acá o sea está súper cool porque no es muy difícil y es muy entretenido a mí me parece un gran cubo es muy entretenido ojalá tuviera una pizquita más de dificultad tal vez pero en general se me hace un cubo muy bueno y aparte medio barato este es de la marca yuxin está bastante bien este me gustó mucho la verdad lo recomiendo mucho si te gustan alguno como ya modificaciones un poco más no extrañas sino distintas y que no sean tan complejas creo que este es un cubo para ti está súper padre este por acá tenemos este 3x3x9 que también compré con cubodani el otro también lo compré con cubodani este lo compré con cubodani este es un 3x3x9 que además también en los centros amarillo y blanco tiene estas líneas o sea está bastante bien este no es tan difícil lo único malo bueno aquí ya se me están levantando unos stickers como pueden ver ahí pero bueno lo trato de cuidar muy bien y casi no lo hago también por lo mismo pero nada este no es tan difícil porque es repetir mucho lo que ya hiciste si sabes armar un 3x3x2 te puede resultar muy similar porque básicamente estas piezas intercambian con estas no intercambiarías esta con esta por ejemplo no no es posible entonces es muy como muy muy sencillo pero es repetir mucho pero está bastante bien me gusta me gusta mucho y por último de estos que tenemos aquí tenemos este cubito de un centímetro que no lo voy a sacar de su caja menos que lo vaya a mostrar porque es pequeñísimo y no lo quiero perder vean este me encanta de hecho estoy planeando hacer un vídeo donde lo resuelvo porque es diminuto a ver si si la cámara no se no desenfoca pero no mira hasta eso está aguantando pero gira súper bien bien podrías hacer speedcube con esto de verdad podrías hacer speedcube con esto pero no lo haremos está súper bien vean vamos a hacer un patrón alternado para que gira y que que parece que no nada más estoy girando mis dedos y no estoy haciendo nada pero no de verdad si mire está el patrón alternado es bellísimo este cubo es de mis favoritos porque es diminuto y a todos los que las personas que se muestran les encanta les encanta porque es es súper cute me quiero quiero conseguir las versiones de que tienen otro otras bases distintas pero en general de este es muy muy bonito vamos a devolverlo a su caja porque me da miedo perderlo de verdad y pues vean hasta la car la caja es muy bonita porque mi papá decía que parece una como una tarjeta no de creer de un sigo como una tarjeta así de hola toma no como no sea una tarjeta de cumpleaños estaría muy padre que lo hicieras como tarjeta de cumpleaños feliz cumpleaños te invito y le regalas el cubito está uno no sé como que hay muchas cosas que hacer con este y aparte como que era bien o sea es es todo es es increíble este cubo es de cube lab es hermoso también lo compré con cubos daniel por si gustan y pues voy a mostrarle lo que tengo por acá miren tengo este robotsito caí con el robot no me lo quería comprar pero me encantó estaba tomando una foto con los somos cubos y cuando vi cómo usaron el robotsito para las fotos a mí me encantó y este cubo también lo compré en un torneo pero te lo compré a plates cube este es un dayan tengo creo no wong 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 si es cierto este es un dayan wong de 54 milímetros lo compré para hacer o h pero no soy muy bueno no soy muy bueno no he pasado corte de h pero lo estoy intentando lo único que más o menos me sale chido es la u y eso más o menos pero sí lo compré por eso porque quería practicar o h y este cubito lo este lo compré en otro día también este con cubos danita y este lo compré con plates cube pero están bastante bien los dos se me está cayendo acá toda la montaña que hice este es un peluche que compré vuelve este es un peluche que compré en mercado libre me salió en 150 pesos pero me cobraban envío de 100 pesos entonces compré dos compré dos cubos de estos y me costó en 300 y ya no pagué envío y uno de esos los regalé en un sorteo que hicimos bueno también en el último sorteo junto con el 2 por 2 que les comentaba anteriormente está bastante bonito miren uy espero que no sé conseguir más y regalarlo porque está muy bien aparte respeta el patrón tiene como el logo está muy bien este peluche me encanta y por de las últimas cosas que compré es este cubo 3x3 les digo que mucha modificación de 3x3 mucho 3x3 en general este es un phantom 3x3 y les digo que no me gustaba el concepto pero la verdad como gira también en me está costando hacer que se vea pero miren ahí está poco a poco ya se está viendo los colores y nada no me gustaba nada el concepto pero la verdad es que gira súper bien para hacer de la marca rubix me sorprendió muchísimo como les comentaba en el vídeo y pues me lo tuve me lo terminé comprando porque me sale barato me costó como 250 igual en la ciudad de méxico entonces me pareció súper cool es que luego hay lugares como en tianguis que venden y cubos y a veces no saben lo que están vendiendo entonces te sale barato pero bien me gusta mucho el concepto no me gustaba pero el cubo en general si me gusta entonces está bastante bien está bastante bien si ves una zona calurosa mételo al refri me recomiendo pero no mucho tiempo porque tengo un amigo llamado owen saludo si me estás viendo que lo metió al congelador y se le olvidó y creo que ya no ya no funciona su cubo ya se quedó negro para siempre pero bueno tengan cuidado tengan cuidado con este cubo y por último y no menos importante qué bueno que empezamos al revés amigos porque necesitaba hacer espacio para este bicho que compré no acuerdo cuándo vean voy a tratar de hacer un poco más grande la pantalla no se asusten de es mi cama donde estoy grabando así que vean un poco ahí hola se ve un poco feo pero bueno ahí está todo el desastre que estamos haciendo pero vean este bicho bicho gigante este es un tres por tres obviamente de 18 centímetros y me estoy planeando comprarme el de 34 centímetros pero bueno todavía todavía no está en mis pedidos pero muy probablemente me lo compré como que me lo quiero regalar de cumpleaños el de 34 centímetros pero por ahora tengo este de 18 que ya es bastante grande el 34 obviamente va a ser que casi el doble entonces esto me gustaría comprarme lo pero por mientras tenemos este y gira bastante bien este es el de día en sien no me equivoco de qué marca es creo que si es bien sien y pues está súper cool me costó 500 pesos con el envío creo que en 50 pero nada me sale barato porque el de geshu más o menos lo venden al mismo precio pero pues gira un poco peor este gira bastante bien nada es que es un poco incómodo tengo planeado hacer un vídeo donde resuelvo este y resuelvo este pequeñito miren vean no puede ser la diferencia de tamaños es abismal abismal mi meta bueno no me meto no me tengo planeada y hacer ese vídeo vean cuántos cubos de estos podrían caber en esta pieza tan sólo de esta pieza pero sí me gustaría hacer un vídeo de donde los resolvemos los dos comentenme si les gustaría también comentenme todo lo que quieran ya saben que yo siempre los leo y pues nada amigos espero este vídeo les haya gustado comentenme que les ha parecido y nos vemos en otro en la segunda parte y en todo el contenido que estaré grabando próximamente muchas gracias por ver espero les haya gustado y como siempre nos vemos en el siguiente adiós y y Gracias por ver el video.